¿Se ha preguntado alguna vez si es posible viajar en el tiempo? ¿O por qué en invierno hace frío y en verano hace calor? Me imagino que estará pensando que es porque la Tierra está más cerca o más lejos del Sol. Pero, ¿y si le dijera que esa respuesta es incorrecta? ¿Quién no se ha preguntado si algún día el ser humano podrá vivir en la Luna o si hay algún otro planeta habitable en nuestra Vía Láctea? Y una pregunta que nos hacemos hace años, ¿existirá la vida extraterrestre? Esas y otras tantas preguntas que tenemos del cosmos y que han atormentado por años a la humanidad las resolveremos hoy en nuestro programa. Por eso decimos buenas noches a todos, buenas noches, Profe José Maza. Exactamente. Y yo por favor pido un aplauso porque siempre para mí es un gusto poder estar con usted, Profe. Qué placer. ¿Cómo está usted primero, así, panorama general? Bueno, un poco frustrado porque dos años no tenían ticket de cambio, yo lo hubiera cambiado y el 2020 estuve encerrado en mi casa. Qué terrible. Y claro, a mí no me quedan tantos años en la carretilla, pues entonces perder un año encerrado me pareció duro. Pero aparte de ese pequeño detalle, que uno se acostumbra. Ahora la verdad es que... Como toda la vida, ¿no? Claro, durante dos años no usé zapatos, cuando andaba con zapatillas a levantarme, me gustaba dentro de la casa. Qué agrado. Eso es muy agradable. Pero no, bien, bien. A lo que puedo pedir, bien. Oiga, esta noche vamos a hacer un mix entre preguntas que ustedes nos han hecho llegar, porque cuando le decimos que venía el Profe Maza, la gente como de inmediato dice, ¡ah! La curiosidad, pero también ir conociendo al mismo tiempo parte de su propia historia, que también es bien bonito y es una historia preciosa detrás de este hombre, doctor en astronomía, premio nacional de ciencias, que estuvo en algún minuto ahí vinculado con una investigación que obtuvo después un premio Nobel. En fin, hay mucho para conversar. Una de las preguntas más repetidas, mire, de las que llegaron, aquí repetimos un diálogo que teníamos en Canal Amigo cuando le decíamos preguntas, ¿si se puede viajar en el tiempo? Sí, la respuesta es sí, pero depende para dónde. Depende para dónde. Claro, es decir, porque siempre... ¿Qué sentido de...? Claro, al futuro sí, sin ningún problema. Sí o sí. Al pasado no, no hay cómo. No hay tecnología y también el sentido común te indica de no poder viajar al pasado. Claro, es decir, si yo, mira, si me van a preguntar de mi familia, ya te lo digo, mis padres son españoles, llegaron aquí después de perder la guerra civil española. Si yo quisiera hacerle un gesto a mis padres, yo podría viajar al pasado y hacer que Franco pierda la guerra que inició contra la República y gane la República. Pero automáticamente yo dejo de existir, porque mi padre, mi padre era del sur de España, mi madre era de Madrid. Nunca se hubieran conocido, nunca se hubieran casado. Y cómo, si yo voy y le pongo una bomba a Franco para que Franco no logre su objetivo, yo no existo. Eso no tiene sentido. Muchas paradojas que se podrían generar. Claro, si uno va para el pasado y mata a Hitler, en la Primera Guerra Mundial, que Hitler era un patipelado, uno va y le hace una zancadilla y ya, se muere. Y entonces, ¿van a resucitar los 6 millones o 7 millones que este tipo alevosamente mató durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Van a resucitar? ¿Se van a casar? ¿Van a tener hijos que no pudieron tener? Entonces, no tiene mucho sentido. Ahí, bueno, hoy día hay las series de animación y todo, están en esto de los multiversos, donde plantean esto. ¿Qué pasaría si viajo el pasado, pasa algo aquí, se arma una nueva línea de tiempo? Claro, se van como, pero eso es ficción. Claro, pero en realidad, bueno, no sé, yo a lo mejor soy medio aburrido. A mí me gusta la realidad. Porque imagínate, es decir, si tú empiezas a sacar las cuentas de tu vida personal, o yo de la mía, bueno, mi madre se pudo haber casado con un millón de personas distintas. Y si yo voy en cada multiverso, mi madre se casa con otro, y yo tengo otra cara y soy otro, porque voy a tener un padre distinto. Entonces, no creo que deba tanto los multiversos. Y si se pudiera viajar al pasado, a alguna época en particular, ¿hay algo donde le hubiera gustado estar presente, haber visto, haber sido testigo? Es que todas las épocas fueron extraordinarias, todas las épocas. Pero el genio de la lámpara le dice, elige un arma de José Massa, ¿no? Ah, miércale, esa pregunta no me la habían hecho. Así que me pilla, así medio helado. Pero, mira, más que una época, los personajes históricos, hay algunos que me conmueven mucho. Uno que es bien, bien, bien antiguo, y es bien raro, es Arquímedes. Arquímedes era un tipo realmente extraordinario. Yo creo que era a nivel de Einstein. Así de grande. Tipo realmente... Mira, estuvo a punto, y no se sabe si es punto para allá o para acá, de inventar el cálculo infinitesimal en el siglo III a.C., usando puro elemento geométrico para calcular el volumen de un tambor, el volumen de figuras raras. Arquímedes hace unas reflexiones, pero notables. Recién el cálculo infinitesimal lo inventó formalmente Newton, en 1687. Publica en su tratado, ahí están las bases del cálculo infinitesimal. Arquímedes, 1800 años antes, los tiene ahí en la yema de los dedos. Es decir, Arquímedes es un personaje, otro personaje que a mí me gusta mucho, que mis estudiantes me hacían hasta broma, de los astrónomos de la época de Copérnico, Kepler, Galileo. Hay un astrónomo danés que se llamaba Ticho Brahe, que era un astrónomo muy espectacular. Y curiosamente, la historia de repente es ingrata con algunos personajes. Lo tiene medio olvidado. Ticho Brahe fue el astrónomo más importante de Europa en la segunda mitad del siglo XVI. Es el astrónomo. Y sin embargo, contrató a un compadre de Suche, que se llamaba Johannes Kepler. Y Kepler lo eclipsó y lo hizo desaparecer en el fondo. Algunos incluso dicen, en unos libros copuchentos que he leído, que mató a Ticho Brahe, Kepler. Ah, mira. Ahora, dentro de la historieta de la historia, estoy aquí buscando capítulos freak. Hace poco, 20 años atrás, Ticho Brahe murió en 1601. Hace 20 años empezaron a restaurar la iglesia de Tim en el centro de Praga. Y encontraron un esqueleto que no sabían de quién era, pero tenía unos mostachos así de largos y tenía todo el hoyo de la nariz verde. Ticho Brahe, en un duelo, perdió la nariz. Ya. Y entonces se puso una prótesis, que era una aleación de un tipo de bronce, y se la pegaba ahí en el hueco de la nariz y se lo maquillaba un poco para que pasara más piola. Entonces, el esqueleto tiene restos de óxido, digamos, de cobre en el hueso, y así el bigote. Podría ser él. Y entonces, el bigote, siempre hubo la sospecha que lo envenenaron. Tomaron los pelos del bigote y ahora, hace poco, mandaron uno de los mostachos a Dinamarca, y el otro se lo quedó a la Academia Checa. Ya. En Dinamarca dijeron, ¿qué hacemos con este bigote? Bueno, hagámosle un análisis toxicológico. Y un pelo lo cortaron, así como un salchichón, en torrejas bien finitas, y vieron que 15 días antes de morir, 13 días antes de morir, hay un pic de mercurio enorme. 13 días antes de morir, él fue a una fiesta. Y la historia dice que él, por una cuestión de cortesía, retuvo la orina. No fue ahí a las casitas. Estoy que me peino y voy a las casitas. Estoy que me peino. No, se aguantó, pero cuando llegó a la casa, de tanto aguantarse, no pudo orinar, y le dio una infección, una... y se murió. Pero, después de hacer un análisis más fino, y ven que el día, ese día, tenía una intoxicación de mercurio que paraliza los riñones. Entonces, el tipo no fue a las casitas porque los riñones no le trabajaban. No le daban. Pero, lo que es peor, un día antes de morir, cuando estaba empezando, era súper joven, para mí estándares, tenía 55 años, un cabrito. Claro. Y, un día antes de morir, empezó a mejorar, y ese, un día antes de morir, tenía otro pic de mercurio. Le dieron la segunda dosis, y ahí está. Y ahí lo rebataron. ¿Y quién le puede haber dado la dosis de mercurio? Kepler, el sospechoso número uno, porque con eso se quedó con todas las observaciones. Qué maravilla, como la ciencia nos ayuda a reentender y a reescribir. Pero, 400 años después, a lo mejor llegamos a esa conclusión. Bueno, para los que dicen que acá la justicia es lenta, imagínense, aquí tenemos un ejemplo concreto. Oiga, permítanme un segundo, porque estamos junto al profe Mas, estamos calentando motores con las preguntas que ustedes nos han mandado. Y le quiero contar lo siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, que está presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias, y el litio, por supuesto, en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Y SQM también nos permite tener esta conversación acá en Buenas Noches a Todos a través de TVN. La siguiente pregunta, que es una de las más reiteradas, profesor, es si hay vida fuera de nuestro planeta. Y yo le agregaría, ¿si hay vida inteligente dentro de nuestro planeta? No, bueno, a ver, primero que nada, en nuestro planeta hay 9 millones de especies vivas. Si hay algo parecido a una de las 9 millones de especies vivas de la Tierra en otro lado, mi respuesta sería, bueno, la respuesta honrada no tengo idea. Yo tengo la sospecha que sí. Porque hay 200.000 millones, 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Solo en la Vía Láctea, solo en nuestra galaxia. Solo en la Vía Láctea. Todas las estrellas que se han podido estudiar resultan tener planetas a su alrededor. Exoplanetas lo llaman, planetas. Claro, que es como la réplica de lo que tenemos acá con el Sol y los planetas. Nosotros tenemos 8 planetas alrededor del Sol. Un par que están como muy calientes, Mercurio y Venus. Cuatro que están muy fríos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero la Tierra y Marte están en la zona de habitabilidad, donde el agua puede estar líquida. En la Tierra está líquida, tenemos una temperatura extraordinaria. En Marte está un poquito frío, pero el problema de Marte es que perdió una buena parte de la atmósfera. Entonces no hay líquido en la superficie, porque los líquidos están ahí, porque la presión atmosférica los contiene. Si uno pone un vaso en una bomba de vacío y le va sacando el aire, el líquido empieza a irse para afuera. Las moléculas de la superficie del líquido flotan y se van. Entonces el líquido se evapora. Pero en los que hemos estudiado, siempre hay uno o dos planetas en la zona de habitabilidad. Entonces yo me pregunto, si se formó aquí la vida en el agua, en el agua partieron los primeros seres unicelulares. El proceso no debe ser nada de fácil. Es difícil pasar de una química inorgánica a química orgánica, un bichito que se mueve en el agua y qué sé yo. Una célula. Pero si es difícil, a lo mejor en uno de cada mil planetas funcionó. Y este es uno. A lo mejor en uno de cada millón de planetas. Pero hay 200 mil millones de planetas que podrían tener vida. Y yo creo que hartos deben tener vida. Hartos de ellos. Pero, bueno, tenemos que investigarlo. Y lo otro, para estirar el chicle, en la Vía Láctea entera, sabemos con certeza que en un planeta este hay vida. A lo mejor hay vida en un planeta de cada galaxia. Pero hay 100 mil millones de galaxias en el universo. Qué increíble. Entonces, podría haber 100 mil millones de planetas con vida. Pero cada uno de ellos estaría en una galaxia. Y las galaxias, entre una y otra, hay una distancia de uno o dos millones de años luz. Entonces uno los llama y dice, hey, compadre, este fin de semana, ¿cómo vamos? Dos millones de años para que llegue a Andrómeda. Y cuando reciben el mensaje, sí, estamos listos. Hagamos algo. Dos millones. De vuelta. Mira, ni siquiera podéis conversar por teléfono, por radio, nada. Uno no tan solo nos los puede visitar. No vamos a pegarnos un pique de partida. Nosotros no podemos andar a la velocidad de la luz. Podemos andar cerca. Pero incluso cerca o a la velocidad de la luz nos demoriremos dos millones de años en llegar. Es muy impactante. Que las dimensiones. Bueno, esta es la típica, cuando uno se empieza a meter en esta dinámica de estas cosas inconmensurables, nos empezamos a fascinar y desesperar. Esta fascinación por los cuerpos esféricos, giratorios, viene desde pequeña. Porque mucho de lo que usted se dedica hoy tiene que ver con una pelota de fútbol. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene que ver el fútbol con que hoy día tengamos al profesor Massa hablando de ciencia? Es muy interesante detalle. Claro, el fútbol fue para mí una decepción completa. Cuando yo llegué de Parral, no venía de San Rosendo, pero era igual de Guaso. Y en Parral, mi madre me compró unos zapatos de fútbol con estoperoles, con todo. Y medias de fútbol de la Unión Española, porque mi padre era español. Llegué al Barro Sarana y mis compañeros dijeron que yo era tan malo para la pichanga, que nunca me incluyeron. Y ya la humillación completa ocurrió una vez, y ahí realmente me sentí muy decepcionado. Los dos capos del fútbol armaban equipo y tiraban al cachipún. Ya, yo elijo el primero, este para mí, este para mí. Y iban eligiendo de uno en uno. Y cuando yo era el último, porque era un número impar lo que estaban eligiendo, y el que le tocaba elegir, dijo, no, Maza, que se vaya para el equipo tuyo. Se lo regaló el equipo contrario. Claro, prefería que yo jugara por el equipo contrario, antes de incorporarme al equipo de él. Ahí yo dije, Josecito, el fútbol no es lo tuyo. Entonces nunca más me puse en los recreos largos, como a las 6 de la tarde, para jugar pichanga. Entonces yo conversaba con otros pernos, y entonces empezamos a hablar de Gagarin, y de lo que estaba pasando. Y en el Barro Sarama mirábamos pasar el Sputnik por el cielo. Entonces, y uno se emocionaba. Te notaba. Un satélite. Hoy día uno mira para arriba y va a ir a pasar 10 satélites. La fila de Starlink. Nadie les da bola a los satélites hoy. Pero en esa época ver un satélite en el cielo era extraordinario. Así que ahí empecé a leer sobre viajes espaciales. Y había lo otro que... Yo, bueno, ahí me enamoré de los libros. Y en esa época, la Unión Soviética tenía una editorial que se llamaba la editorial Mir, que era una editorial para hacerle propaganda al comunismo, pero tradujeron muchos libros científicos que estaban en ruso, los tradujeron al castellano y los vendían acá. A un precio muy... No sé, costaba como mil pesos un libro. Y por ahí yo iba, salía del Barro Sarana, iba a los Juegos Diana, y empecé a ojear libros. Y de repente encontré varios de estos libros, de astronautica, de Sjolkovsky, de Goddard, de los pioneros, de los cohetes, de Von Braun y todo eso. Y me compré un par de libros de esos y conversaba y discutía con otros cabros mayores que estaban un curso más arriba. Y así que ahí, si yo hubiera sido bueno para la pechanga, a lo mejor no me hubiera metido en astronomía. Quizá en qué estaría el profesor Massa. Estamos conversando con José Massa Sancho. Tenemos un hashtag que es eluniverso de Massa. Ese es nuestro hashtag. Si quieres mandar más preguntas, comentarios, opiniones, eluniverso de Massa te espera. Así que, más adelante, seguiremos conversando con él. Hacemos una pausa... Me pongo todo con eso. Hacemos una pausa y ya regresamos de un Buenas Noches. Cuando se trata de compartir y disfrutar, hay que estar bien acompañado. Yo tengo el compañero perfecto. Se llama Evan Williams. Es el whisky americano más antiguo de la historia y que hoy nos sigue sorprendiendo con sabores intensos y agradables notas aromáticas que ayudan a transformar en cualquier momento en una experiencia inolvidable. Prueba sus sabores. Apple, Honey, Far, Peach o Black. Y comprueba que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, bourbon done right. Salud. Salud, profe, salud. Salud por todos, salud. Con Evan Williams. Bueno, profe, después le voy a convidar ahí para que haga un brindis real. Oye, estaba notando además que estamos vestidos parecidos con el profe Massa. Bueno, nos pusimos de acuerdo. Es que los científicos nos vestimos así. Eso es para que la gente entienda. Estamos con el profe Massa. Le preguntamos a usted qué le preguntaría al profe Massa. Estamos conociendo también parte de su historia, la historia de vida. Un hombre excepcional, un gran difusor de la ciencia, que está acá en NTV también, que es nuestra enseñanza cultural, haciendo un programa muy interesante. A ver, una de las preguntas que a mí me llamó la atención, pero tiene su qué, tiene su qué, haciendo su vértice, es si es posible viajar a la Luna, volver a viajar a la Luna y vivir ahí. ¿Es posible? ¿Es posible ir a la Luna? Absolutamente. Fuimos hace 50 años. Con una tecnología... Con una tecnología que era como ir en una matadero palma. Pichiruche, considerando lo que hay hoy día. Absolutamente. Mira, el viaje del hombre a la Luna nos trajo la computación, los satélites, la comunicación por satélite, eventualmente los celulares. Un avance de la electrónica extraordinario. Yo cuando era niño en Parral tenía una radio a tubo, una Telefunken así con un ojo, un ojo verde preciosa. Se demoraba como dos minutos en calentarse. Los tubitos, claro. Y cuando uno iba cambiando la sintonía, el ojo como que se abría un pedazo y cuando estaba bien sintonizado se cerraba. Precioso. Pero esa radio consumía como una estufa. Consumía varios amperes. Sí, pues. Varios amperes. Y se calentaban los tubos. Bueno, yo me calentaba las manos en la radio cuando llegaba en los fríos del invierno. Y bueno, los transistores, en vez de amperes, bajamos a miliamperes. Y ahí entonces se pudo hacer radios portátiles que funcionaran con cuatro pilas grandes. Y después bajaron más y ya se podían hacer radios portátiles que funcionaban con dos pilas chicas. Entonces, la electrónica cambió porque era indispensable para poder ir a la luna. Apareció la Microsoft al poco tiempo y empezó a hacer sistemas operativos para poder usar los computadores. Después aparecieron otros que, bueno, hagamos computadores más chicos y un poco más baratos. Los computadores inicialmente valían cien mil dólares, cincuenta mil dólares de hace cuarenta años. Y hoy día hay millones, miles de millones de computadores en todo el mundo. Ahora, con la tecnología actual, ir a la luna es papaya. Realmente muy fácil. Y la NASA tiene un proyecto muy lindo, se llama Proyecto Artemisa, que van a ir a la luna, pero hay una cuestión bien chora. El problema que tiene la luna, que yo no me compraría una parcela en la luna por ningún motivo, es el siguiente. La luna, la Tierra le hizo bullying, la luna giraba feliz, pero la Tierra le empezó a hacer bullying hasta que la obligó a darle la misma cara a la Tierra. Correcto. Entonces, en el giro, la luna también gira sobre un eje, aparte de dar la vuelta acá, para poder darnos siempre la misma cara. Entonces, si nosotros vivimos en la luna, el día en la luna dura casi treinta días. Sale el sol, se demora siete días en subir, otros siete en bajar, y después tenés catorce días seguidos que está de noche y la temperatura baja como a ciento cincuenta, ciento ochenta grados, bajo cero. ¿Y en el día estaríamos hablando de qué temperatura? Ciento veinte. Se la hace un término brutal. Es decir, como a las tres de la tarde, imagínate, al equivalente, a las tres de la tarde de acá, tenés ciento veinte grados. Si andás con unas botas de goma y las botas van a quedar como chicles, en el suelo lunar a ciento veinte grados. Pero el problema, para generar energía tenés que tener paneles solares que funcionan de maravilla. Y en la noche. Claro. En esos de larga noche. Claro. Y tenés que mantener calefaccionado el lugar. Entonces la NASA, ni corto ni perezoso, ¿cuál es el único lugar donde uno puede ir a la luna sin problema? El polo sur de la luna. Perfecto. Y en el polo, el sol anda por allá y gira y gira y gira y gira y gira y gira. Está a los treinta días girando y sigue estando como un par de grados sobre el horizonte. Entonces, si uno tiene pandemias solares que persiguen al sol y persiguen al sol, uno tiene generación de energía eléctrica el mes entero. Bueno. Porque tiene, ahora creo que por casualidad con respecto a la órbita que tiene la, digamos, desde la luna a la órbita que describe el sol, el eje de la luna es casi perpendicular a ese plano. Perfecto. Pero el casi hace que durante como doscientas noches hay un pichintún de sol y después el sol se pone y hay como cien o ciento cincuenta noches que el sol está debajo del horizonte. Entonces, la NASA va a ir, va a instalarse con unos cachureos, van a poner una nave, van a hacer toda la cosa y van a poder operar esa estación durante doscientos días al año. Claro, es un periodo largo. Y ir a la luna uno se demora tres días. Volver te demora tres más. Entonces, uno puede ir el lunes y le dice, ya mi hijita, vuelvo el sábado próximo. Y está ahí, está ahí al otro lado. Ir a la luna es muy fácil. Y lo otro, que es muy extractivo, es el proyecto Artemisa, que entre paréntesis Artemisa es la hermana de Apolo, que son dos hijos de Zeus. Apolo era la belleza masculina, Artemisa, bueno, Afrodita era la belleza femenina, pero Artemisa, a diferencia de Afrodita, no andaba tentando a todo el mundo con Eros tirándole flechitas para que se enamoraran. Y Artemisa era muy intelectual, igual que Apolo. entonces ahora lo llaman el proyecto Artemisa porque van a ir mujeres a la luna por primera vez. Por primera vez. Van a ir mujeres y también van, están entrenados ya astronautas de raza negra afroamericanos. Afroamericanos, y mujeres al polo sur de la luna. Y lo otro que a mí me emociona nada más, ir a la luna ya fuimos, ya un, dos, tres por mí y volvimos. Claro. Armstrong y toda la cosa. Pero van a ir a probar los equipos, los nuevos equipos y se van a tirar a Marte. Esa es la misión. El objetivo final es llegar a Marte. Y además lo otro que a mí me encanta, me encanta todo este tema, pero políticamente anda a convencer a los políticos que lo hagan. No. Pero la China quiere llegar primero. Y ahí le pusieron presión a la NASA. Porque si los chinos llegan primero a Marte, antes que la NASA, ahí Estados Unidos pierde ya la hegemonía mundial. Claro. Porque los chinos demostrarían que tienen una tecnología de punta. Entonces ahora la ESA, Europa, con la NASA están poniendo un esfuerzo muy grande en el proyecto Artemisa en función de ir a Marte. Que no está. Y a Marte irían el 2033 o 2035, que son las dos ocasiones en las cuales la Tierra va a estar muy cerca de Marte. Ahora, en los próximos años, lo más cerca que vamos a estar de Marte es 80 millones, 100 millones de kilómetros. El 33 y el 35 vamos a estar a 60 millones de kilómetros. Ah, es razonable. Entonces uno gana como un mes, un mes y medio en el viaje. Y como es difícil, además el problema poner una tripulación de 12 o 15 personas, no pueden ir tres gatos. Si van tres gatos, es bueno, hay alguna serie, una serie re mala de Marte, no sé qué, que iban como cinco. No, la cuestión es tan larga, por ejemplo, computines, siempre el computador falla, y uno le pega un golpe, pero cuando todo falla uno llama un computín que sepa. Tienen que ir por lo menos tres, para que siempre uno esté más o menos mirando que todas las lucecitas anden bien y los otros dos estén descansando. Uno estará durmiendo, el otro estará jugando a las cartas, qué sé yo. Pero tienen que ser tres, porque qué pasa si uno se enferma, incluso siendo trágico, se podría morir en el viaje. Claro. Si fuera uno solo y se muere en el viaje, ahí se murieron todos, porque cuando fallan los computadores, tiene que ir uno o dos de hardware para poder desenchufar un computador que falló, que se quemó, que a alguno se le derramó el café encima del teclado. Todo lo imponderable, típico. Claro. Entonces ya ahí todos los puestos claves tienen que ir triplicados. Qué maravilla. Tiene que ir un cirujano, pero si se enferma el cirujano, tienen que ir dos cirujanos. Claro. Por lo menos. Y tal vez una arsenalera o un arsenalero para que apoye en el caso de que tengan que poner a alguien en el quirófano. El desafío es maravilloso. Si son como 15 personas y van a estar siete meses para allá, siete para acá y tres o cuatro meses en Marte, el reality que van a armar ahí dentro, que hasta cuándo me empujaste, que me botaste, no sé qué. El encierro. El esperamiento. Claro. Claro, el tipo está conectado con la tierra y resulta que, no sé, se le murió el perrito y está tostado y el otro le vuelve a botar el café. Entonces, en esos encierros el problema es que tienen que ser gente, pero lo mejor profesionalmente hablando, pero que tengan un temperamento muy equilibrado. Con la cabeza muy bien. Con la cabeza, bien puestecita y que tienen que entender que también es harto difícil. Mira, hablando de fútbol, es como los galácticos del Real Madrid. Claro. Que eran los mejores pero no funcionaban ni para atrás como equipo. Todos tienen que entender que el grupo es más importante que ellos. Que no tal. El profe Maza está conversando con nosotros esta noche acá en TVN. Siguen llegando preguntas, hay harta curiosidad. No hay preguntas inocentes ni cándidas, como le decía yo a nuestro productor que me dice las preguntas. Le digo, no hay preguntas inocentes. Bueno, le quiero contar lo siguiente y esto le va a encantar. Los planes adicionales, te sumo, de Entel, están cada vez mejores. Es que además de que puedes agregar a quien quieras por solo 9.990 pesos cada uno y con los mismos beneficios de tu plan ahora también puedes llevar equipos increíbles con todos tus planes Entel como un Moto GS51 5G en 24 cuotas sin interés de 8.490 pesos. Se pasó, escuchaste bien, un Moto G51 5G en 24 cuotas sin interés de 8.490 pesos. Se pasó, búscalos en entel.cl que todos tus planes y equipos sean Entel porque te conviene Entel contigo en todas. Pregunta de las más repetidas. ¿Podría chocar un asteroide contra la Tierra? Sí. Me parece que es muy homenológico. ¿Por qué no? Sí, preguntémosle a los dinosaurios. Exactamente, ocurrió en el pasado, ¿por qué no podría ocurrir? Y el de los dinosaurios no fue el peor, hubo uno antes, hace 225 millones de años, que mató a más del 90% de las especies vivas. El que cayó en Yucatán y mató a los dinosaurios hace 66 millones de años era un asteroide de 10 kilómetros, no era una piedrita, no, era enorme y produjo una perturbación en el clima de la Tierra que dicen que duró como 2.000 años. Qué increíble. Y todos los que comían, los dinosaurios dicen que comían como 500 kilos de pasto al día. Desaparece en el pasto. El pasto sonaron, los que eran carnívoros no tenían a quién comerse, los únicos que sobrevivieron eran los bichitos chicos, los ratones, las cucarachas, todos estos bichos que comían 2 pichintunes de pasto y estaban listos. Y de ahí, mucho después, empiezan a surgir los mamíferos y después vienen los primates y después y por allá, casi casi, al llegar al final, aparecimos los monos con dos patas que son monos. El otro día leí en un libro lo interesante que, por ejemplo, en el caso de ese asteroide que cae en Yucatán, al que asociamos siempre con la extensión de los dinosaurios, si hubiera caído en el océano, quizás los efectos no habrían sido tan devastadores y no habrían propiciado que apareciera una especie como la nuestra. Quizás. No, si la vida está llena de casualidades, está llena de casualidades. Efectivamente, si cae en la mitad del océano pacífico, hoy la hubiera un tsunami notable, pero la atmósfera no se hubiera perturbado como se virtudó, porque fue polvo el que se fue a la atmósfera. Profesor, sabemos que usted es un hombre de Limba, el Internado Nacional Barrojarana, que se vino desde Parral ahí, pero hay algo que yo no sabía de su historia y que es interesante también poderlo conversar, porque hoy día tiene un nombre, se llama bullying. En nuestra época eran las pesadeces, las bromas, esto que a veces se pasa a la mano. ¿A usted le tocó enfrentar ese bullying? Sí, es que en realidad yo era un desubicado. Yo entré muy joven al colegio. ¿Cuántos años tenía? Cinco años, cuando entré primero. Pero después mi madre se puso creativa y cuando yo estaba en cuarto básico, me saltó el quinto y me puso en sexto. Yo di un examen, a ver, resuelve esta cuestión, calcule aquí, lo hice bien. ¿Siempre fue como... Bueno, era muy buen alumno, sí, sí. Bueno, es que la señorita Elena, que era mi profesora, me ponía puro siete. Entonces, yo creo que... No, yo de repente ni asistía y tenía un siete al final del trimestre o bimestre, no sé qué es lo que era. No, bueno, era buen alumno, pero me saltaron un curso con la idea de traerme al INBA. Yo hice sexto y primer año de humanidad en esa época en Parral y me querían poner en primero acá en el INBA. Pero el rector del INBA le dijo a mi tío, oye, pero este tiene re buenas notas en primero, ¿para qué lo voy a poner en primero? Pongámoslo en segundo. No, mejor que repita primero, le decía mi tío. No, pero bueno, si repite el segundo, que repita segundo. Pero ¿para qué lo voy a hacer repetir primero? A lo mejor se va a aburrir. Y bueno, y me metieron en segundo. Entonces, yo quedé adelantado por lo menos dos años con respecto al resto de la gente. Y viniendo de provincia y siendo yo bastante, mira, mi infancia en Parral fue realmente muy bonita. El pueblo era red chiquitito, yo conocía, pero hasta las piedras. Yo iba por la calle, todos me saludaban, yo conocía a todo el mundo, a la ciudad de Monce, a don Pedro García, a todos los iba conociendo por el camino a la clase. Y yo me sentía, no tenía como malicia. Pero llegué acá, tenía 11 años y todos los otros tenían 13. Y cuando yo estaba leyendo, no sé, el pato Donald, estos guys estaban leyendo el Playboy. Entonces, había una diferencia demasiado grande entre mis compañeros y yo. Y yo hacía cotaciones y empezaron, cállate estúpido, ¿cómo decías al de cera? Y yo era más o menos locuaz. Mira, durante años, décadas, yo quedé como medio apagado porque para poder sobrevivir ahí en el internado me di cuenta que calladito me iba mejor. Si yo no decía nada y me quedaba en un rincón, nadie me molestaba. Pero si yo decía, una vez recuerdo, no sé, para un 18 de septiembre, uno tiene unas ideas. Yo comenté, como mis padres son españoles, dije, no, si el problema es que en Chile nadie sabe tomar, se ponen a tomar y se curan. En España, el profesor de francés lo había dicho y yo, el Gil, me metí, en España saben consumir alcohol, en cambio aquí toman alcohol para curarse. Bueno, no puedo repetir en televisión lo que me dijeron ahí mis compañeros. Y claro, coño tal, por cuál, que eso, claro, como sabían que mis padres aparecía por allá y tenía un acento español, mi padre. Yo nunca se lo, nunca lo dimensioné, pero todo me decía, tu papá, tienes un acento español, para mí, mi papá hablaba como hablaba. Claro, te he acostumbrado. Pero lo pasé mal. En el segundo manidad equivalente a primero medio, entiendo. Ah, no, era octavo, era octavo, lo pasé muy mal, tan mal que todos mis compañeros se despidieron de mí al final, chao, 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 vete. Y al año siguiente cuando volví, todos me miraban, me decían, ¿qué hacía aquí? Bueno, si ahora tenemos que empezar el año académico. Bueno, pero yo pensé que tú no volvías. Todos mis compañeros, bueno, no sé si todos, pero muchos de ellos me hicieron esa observación. Y la verdad es que en Parral, incluso mi madre, me dijo, mira, Pepe, quédate acá, no vuelvas al Barzalana, si lo pasaste mal, quédate aquí. Yo dije, no, yo quiero ser ingeniero, yo quiero aprender matemáticas, yo quiero tener una buena educación en el INBA y yo no me voy a dejar vencer por estos que me han ahí tratado de atornillar para otro lado. Y llegué a tercero y ahí aprendí a hacerme el transparente y afortunadamente había un cuarteto, mira, por contarte, bueno, yo soy demasiado bueno para hablar, en el Barro Sarana había un patio, el patio amarillo, en el tercer piso había un pasillo con un muro que debía tener una altura de un metro veinte, ancho, de este ancho, una cuarta, y estaba para abajo, doce metros estaba el suelo. Había un par que se ponían a correr, uno corría por ahí, por ahí, por ese lado, por ese lado, y el otro le competía saltando con los dos pies juntos como canguro y corrían a lo largo de todo el pasillo y siempre ganaba el idiota que iba por el muro y después se intercambiaban, el que había ido a salto corría por el muro, entonces yo le decía, pero ¿cómo pueden hacer esto? Cállate, idiota, tú no entendís nada, para ellos era la choreza máxima, yo, yo era ordenado, yo era muy bien comportado y no entendía ese tipo de estupideces y afortunadamente esos dos locos que lo hacían siempre que tenían, no voy a decir los apellidos, pero era el loco X y el loco Y, así los llamaban, se fueron, no volvieron en tercer año y dos más también se fueron, entonces el grupo se puso mucho más razonable, pero incluso una cosa que te puedo contar que a mí todavía me emociona, el barrio Sarana era un excelente colegio, teníamos profesores pero de calidad a calidad, pero en tercer año yo tuve de compañero de curso al nieto del presidente de la república, Carlos Ibáñez del Campo, había terminado la presidencia en el año 58 y uno de los nietos, Carlos Ibáñez se llamaba también, que era de Punta Arena, estaba ahí con nosotros y estaba con todas las chumas y era uno más, era medio gordito y le teníamos sobrenombres medio feos, incluso algunos le decían o tal vez le decíamos la vaca Ibáñez sin ningún respeto, que uno no tenía conciencia en esa época, y era una mezcla muy heterogénea, había algunos que tenían una condición socioeconómica su familia que era bastante desmedrada, pero ahí andábamos todos con blue jeans, con una chomba, nadie usaba ropa de marca, Ibáñez que era muy simpático, recuerdo que como en Punta Arena era Mercado Libre, tenía un reloj que tenía un despertador y andábamos todo el día oye ponlo para que suene, para que suene, claro, la novedad del año. 60, un reloj con despertador en la muñeca era extraordinario, pero era una muy buena persona este cabro y convivíamos muy horizontalmente. ¿Y qué le parece, después de haber escuchado esta semblanza que hace, esta buena educación que recibe en el barro para lo que pasa hoy día en el internado nacional? ¿Podemos guardar un minuto de silencio antes de darte una respuesta? Es lamentable, lamentable. Mira, lo único que yo te puedo decir, cuando nosotros estábamos en el barro sanada, digo nosotros, todos los que son mis amigos hasta el día de hoy, los baños eran una inmundicia, nunca hubo una tabla o en un... nada, nunca hubo para el confort en los baños, si no llevabas para el confort en los bolsillos, te tenías que limpiar con lo que pudieras. La comida del barro sanada era pésima, de repente daban pescado y ni siquiera los más hambrientos entre algunos de mis amigos, Bernardo Arriento, un gran amigo, se comía hasta las piedras, pero yo creo que no se atrevía a comerse el pescado. Y no comíamos nada, siempre una marraqueta, uno llegaba, una mesa grande, un jefe de mesa, 12 personas, uno, la comida asegurada era una marraqueta y el plato que era la delicatessen eran los porotos, hacían los porotos en unas marmitas enormes, yo creo que le echaban un saco de porotos para adentro y los porotos quedaban extraordinarios. Entonces, el día que había porotos era ver... entonces el jefe de mesa servía rápido y partía con la bandeja a ver si le daban repetición y si le echaban un cucharonazo o dos cucharonazos, ya cabros, ahora tenemos repetición. Pero siempre, pero sin embargo, los profes eran buenísimos, eran profesores que enseñaban en el instituto pedagógico, que enseñaban a los profesores. No, tuve... Bueno, yo fui alumno, entre otros, de Fernando Cuadrapinto, que después era un dramaturgo, que fue incluso decano de la Facultad de Arte de la Chile, de gente muy notable. Messier Lamboró era un francés que nos enseñaba francés y así. El Marito Dussuel fue mi profesor de física que tenía un libro muy bonito que todavía los tengo yo ahí en mi escritorio. ¿Por qué hoy día la gente hoy día rehúye, en general, digo, del Instituto Nacional, del Barro Arana, cuestiones que eran un orgullo muchas veces para la familia poder tener a sus hijos ahí. Hoy día eso ya no existe. Mira, la verdad es que yo no sé lo que pasó, tengo una sospecha clara. Cuando viene el golpe militar en el 73, el internado lo intervinieron y echaron pusieron de rector a un profesor mío que había sido profesor de gimnasia pero que no tenía grandes méritos académicos. El último que se me hubiera ocurrido a mí que llegara a ser rector era ese señor y aparentemente él estuvo muy contento y, por ejemplo, entre otras barbaridades, teníamos una cancha de fútbol, una cancha de fútbol de verdad, que llegaba hasta Santo Domingo. Bueno, en la mitad de la cancha de fútbol construyeron unas habitaciones para los profesores y entonces que dejaron media cancha de fútbol. No sé cómo se puede jugar fútbol en media cancha de fútbol. Después, hacia atrás, el barro Sarana va de Santo Domingo hasta San Pablo por detrás. Creo que eran siete o nueve hectáreas del terreno, enorme. Había un pabellón de dibujo, lo desmantelaron. Tenía unas vigas de Pino Oregón fantásticas que están en algún lado. Ya no están ahí. Había un pabellón de trabajos manuales, desapareció. Fueron desmantelando. Hay un pabellón que era el pabellón Cantuaria, así se llamaba. Cantuaria era uno de los rectores y él se consiguió el billete. Un pabellón lindo, el único dormitorio. Había un dormitorio que se llamaba Siberia porque era un poquito fresco. Un poquito fresco. Un poquito frío. Y al lado de Siberia estaba el pabellón Cantuaria. Yo tuve la suerte, creo que fuimos los segundos o tal vez los primeros. En el Cantuaria había agua caliente para ducharse. En el resto del internado no tenemos que duchar con agua fría. En realidad, los valientes que se duchaban, si no, estábamos todas las semanas sin ducharnos. Pero el pabellón Cantuaria se lo traspasaron, no sé si a los militares que están al lado o a una escuela para... Entonces, fueron desmantelando la infraestructura y yo creo que también se desmanteló o la desmantelaron la infraestructura académica del internado. Claro, mis profesores tenían tal vez 40 o 50 años cuando yo tenía 15. Obviamente, esos se jubilaron y se fueron. Y yo creo que como el internado, mira, es como una bola de nieve como al revés. Empieza a perder ritmo académico y ya los profes no tenían interés, los alumnos no tenían y hoy día yo creo que hoy día ya es la catástrofe completa. El profesor Massa conversó con nosotros esta noche acá en TVN. Quiero mencionar un concepto que es perseverancia. La perseverancia de los pacientes y familias que se atienden en Teletón se forja desde el amor y la esperanza, la constancia, el esfuerzo que entregan en sus procesos de rehabilitación. Eso nos hace bien a todos, todos los días. En TVN nos sentimos orgullosos de ser parte de esta gran obra que nos une y nos hace un país más solidario. Teletón, 4 y 5 de noviembre y todos los días. Estamos junto a José Massa Sancho, un hombre que todos queremos mucho, que valoramos, respetamos por sobre todas las cosas y profe, le quiero, voy a traérselo para acá porque hay un tesoro de su vida acá en esta cajita. Nos encanta este momento porque a través de un objeto podemos también ir conociendo a la persona que nos acompaña. Por favor, abra esa caja, cuéntenos qué hay ahí y qué representa eso para usted. Guau. La bandera de España. Mira, bueno, mi familia, mi familia por los dos lados viene de España. Mi padre era de Andalucía, de Jaén y a los 25, 26 años le tocó la guerra civil, participó en la guerra civil y terminó en un campo de concentración en Francia. Los franceses no fueron muy gentiles con ella. Y mi madre, mi abuelo, Nicacio Sancho, era abogado, Nicacio, a mí casi, me pusieron Nicacio, pero por suerte atinaron a mi abuelo, se llamaba José María, así que mi madre negoció con mi padre que muy gentil me quería poner el nombre de mi abuelo materno. Pero bueno, Nicacio Sancho era abogado y era juez en Barcelona. Y finalmente también cuando Franco ya empuja para afuera a los republicanos, pasaron a Francia. Y de ahí se vinieron a Chile y aquí los republicanos eran 2.200, nunca se conocieron. En el barco mi padre tenía 28 años, en el Winnipeg y mi madre tenía 11, entonces no había cómo que se conocieran. Mi madre había andado jugando con muñecas o qué sé yo y mi padre estaba en el camarote con los hombres. Pero en una fiesta de los republicanos que se reunían una o dos veces al año para el 18 de octubre o lo que fuera, se conocieron y se casaron. Así que sí, efectivamente me toca una fibra la bandera española, pero por otro lado yo tengo de hecho papeles españoles pues yo por nacimiento son españoles los hijos de españoles y son chilenos los que nacen en Chile. Entonces yo tengo la doble nacionalidad por nacimiento. Y su madre 94 años 94 años y está en España. Claro, mi madre tiene 19 años más que yo y... Increíble y está en España. Está en España. Mis padres desgraciadamente no les fue muy bien digamos en el golpe militar y mi padre dijo yo prefiero volverme a España pues ya Franco estaba a punto de estirar la pata y mi padre decidió volverse. Mi madre no quería pero finalmente mi padre era más terco y se fue y mi madre lo siguió y mi hermana menor también fue para allá. Entonces tengo yo dos hermanas una acá en Santiago y la otra en Barcelona y mi madre está en Barcelona hoy día. Yo he conversado con usted profesor en otras oportunidades cuando va a ver a su madre que tiene una enfermedad también que arrastra desde hace tiempo para encontrarse con ella. ¿Cómo es su relación hoy con su madre? Mira mi madre desgraciadamente ella enviudó el año 78 hace más de 40 años y vivió 40 años sola en un departamento en Tarragona a 100 kilómetros de Barcelona pero la soledad la fue matando y llegó un momento en que ya no podía seguir viviendo sola ya empezó un poco a perder el rumbo de alguna manera y finalmente con mi hermana de Barcelona mi hermana buscó una residencia para adultos mayores que es muy buena yo he ido allá dos veces o tres a verla en la residencia está muy bien atendida en la residencia pero excelente pero yo ahí me doy cuenta cuando la veo a ella que la soledad es algo que los adultos mayores necesitan compañía necesitan interacción y mi madre se fue se cayó como en un hoyo y fue perdiendo a todas sus relaciones en Tarragona y se fue quedando sola y y al final ella discutía no es que nadie me llama por teléfono pero tú los llamas no es que ellos me tienen que llamar es que ellos no me vienen a ver ella se metió en un en un espiral y finalmente ya no pudo seguir ahí y bueno yo voy a verla la última vez incluso no sabía que yo iba a llegar entonces fue sorpresa claro y de repente le dice a la a la mujer que la bajó al primer piso y quién es este señor yo me quedé medio helado pero ahí me acerqué la tomé por las manos porque ella está en silla de ruedas tiene las rodillas muy 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 complicadas puede caminar unos pasitos pero ya acercó y bueno mamá soy yo ah ya y cuando escuchó mi voz y me vio de cerca se dio cuenta que sí era yo pero tiene la memoria muy frágil y pero bueno para mí es una cuestión es como muy duro ver cómo cómo de alguna manera va desapareciendo la persona que uno tanto quiere y que quisiera tener para siempre pero la vida es eso y mira yo tuve este año la pérdida yo viví durante 35 años con mi suegra y bueno teníamos una relación muy muy suave nunca tuvimos ninguna discusión yo nunca nunca me metí con ella ella nunca se metió conmigo y nos entendíamos bastante bien pero ella también se fue tenía 95 años mi suegra y se fue como apagando 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 lentamente y todos los días estaba un poquito peor y mi señora la cuidaba y la cuidaba y estuvimos esta agonía larga la verdad que entre mi suegra que ya partió ahora en abril y mi madre que yo creo que está a poco de partir uno empieza a reflexionar sobre todo cuando ya tiene años en el cuerpo como yo que el final de la vida a veces puede ser muy duro pero por eso una cosa muy importante es que uno mantenga una actitud vital y que uno esté contento con lo que hace déjeme preguntarle eso en el siguiente bloque porque es interesante eso la actitud vital también nos puede servir de un buen consejo para todos cómo mantenerse ahí bien despierto hacemos una pausa estamos con el profesor José Maza acá en Buenas Noches a Todos ya estamos de reveso y cuando se trata de compartir y disfrutar hay que estar bien acompañado yo tengo el compañero perfecto se llama Evan Williams el whisky americano más antiguo de la historia y que hoy nos sorprende con sabores intensos y agradables notas aromáticas para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable prueba sus sabores apple honey fire peach o black y comprueba que el bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca pídelo por su nombre Evan Williams bourbon done right y esta cajita de Evan Williams con tres variedades profe Maza mire es para usted para que lo pueda disfrutar ahí con quien quiera con sus amigos con mis amigos con sus amigos eso la pandemia me alejó de los amigos y eso era lo que yo más echaba de menos sí pues claro y con mis amigos siempre tenemos algo y ahora voy a quedar bien preparado para invitar a mis amigos muy bien yo he dicho mira la pandemia me dio mucha sed sí me dio mucha sed oiga profe cuéntenos así en breve cómo lo hace usted para estar así porque usted está clever atento puede ser un buen consejo mira en realidad yo creo que uno tiene que gozar lo que uno hace yo llevo cinco años en que estoy tratando mira yo estoy consciente ya cumplí hace seis siete años los sesenta y cinco y dije bueno ya ligerito me toca ir a ver los árboles por debajo entonces todas las cosas que yo aprendí apuntes que le escribí para mis alumnos estas cuestiones se van a perder mi señora va a votar todo 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 entonces vota todo a mí no me ha votado todavía por casualidad el día que me quede así muy quieto me van a votar pero yo dije bueno estas cuestiones mejor las ponga por escrito y de alguna manera fíjate que yo me siento por un doble motivo ya lo hablamos mis padres llegaron aquí como refugiados políticos refugiados españoles que llegaron con una mano adelante y otra atrás no traían nada pero traían una muy buena educación traían la cabeza bien amoblada y a mi padre se dedicó a los negocios fue vendedor viajero después tenía un hotel en Valdivia le fue razonablemente bien después se fue a España y allá eso fue más desastroso pero el hecho de que Chile le haya dado una acogida a mi familia y me haya permitido a mí estudiar venir acá a Santiago a Álvaro Sarana estudiar en la Chile irme he trabajado en la Universidad de Chile toda mi vida entonces yo creo que tengo que devolverle al país a través de hablarle a los niños hablarle a todo el mundo un poquito de lo que yo aprendí y por otro lado yo tengo el premio nacional de ciencias y que todos los meses me llega un chequecito y entonces yo no tenía letra chica el premio nacional de ciencias es para que yo me quede en mi casa mirando Chile pero yo encuentro que por ese doble motivo porque me llega una pensión de gracia del estado de Chile no digamos del gobierno esto es el estado del estado claro y por otro lado mi familia llegó aquí por eso yo tengo una sensibilidad de gratitud muy especial claro uno tiene que ser agradecido y si uno mira un cuñado mío habla del karma si uno sonríe te sonríen te sonríen de vuelta le quiero contar a usted estimado amigo con tu nissan escucha perdón me están llamando por teléfono justo en este momento que estamos al lado no te puedo creer en serio ya lo cuento a tiro disculpe profe lo que pasa es que les voy a contar lo siguiente me acaban de avisar que si compraste tu nissan desde el primero de abril de 2021 o del 2022 tienes mantenciones gratis escuchaste bien mantenciones gratis revisa las condiciones y agenda tu hora en nissan.cl con doble s nissan.cl la pausa y el regreso le tengo un regalo al profe Massa acá en Buenas Noches a Todos haz el desafío de la silla de Ensure Advance comprueba como están tus músculos busca una silla y siéntate cruza los brazos en el pecho eleva una pierna así como vas a ver en las imágenes e intenta levantarte si no lo logras tus músculos pueden no estar tan bien empieza a cuidarte hoy y únete al mes de la salud muscular con esta oferta 30% de descuento en la segunda unidad 30% de descuento en la segunda unidad con la Ensure Advance nutre tu fuerza todos los días crofe nosotros nosotros a los invitados nosotros hacemos un convenio con emprendedores emprendimientos hoy día tenemos un y porque buscamos que ese emprendimiento tenga que ver con los gustos de nuestros invitados así que le voy a hacer entrega de este regalo que tiene su nombre José Massa por favor ábralo y véalo porque se llama eleganceclass la compañía www.eleganceclass.cl y el instagram es arroba eleganceclass mire lo que hay en esa cajita yo sé que a usted le encantan le fascinan tiene una una pluma que a usted yo sé que le encantan sí pero tengo un negocio que me manda bueno todos los días pero todas las semanas ofertas de plumas y yo las miro con ojos largos ahora tiene la suya propia de eleganceclass oye hasta con mi nombre grabado tiene su nombre grabado por supuesto ellos en eleganceclass personalizan los regalos pues esa es la gracia si usted se quiere hacer un regalo que quede como rey mire para que firme los cheques ahí de los libros notable nos quedamos cortos con el profe Massa podríamos invitarlo de nuevo y si empezamos a tener panelistas como el profe sí como en el otro lado sí ya profe un gustazo tenerlo acá como siempre encantado oye muchas gracias me encanta conversar con usted la pongo aquí al lado de las otras maravilloso genial nos despedimos el día lunes sí lo podemos confirmar porque viene del mundo de la política Giorgio Jackson ministro estará con nosotros el día lunes si es que la agenda hagamos un acto de fe que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho y aguante que el viernes tenemos el aniversario de TVN así que no sé si llego cuídense chao chau 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 ¡Suscríbete!